Todos están allá, somos 53 policías. ¿Qué es lo que está pasando? Es que no nos quieren pagar nuestras quincenas ni nuestros aguinaldos. Y no tenemos seguro de vida, no tenemos seguro social, las patrullas no están aseguradas, no hay nada. A nosotros como familia y hijos nos mandan a estancias que no nos corresponden, nos mandan a lo del seguro popular y que si no que le hagamos como queramos. ¿Se robaron también? ¿Cuál es lo que les trae? En realidad es una cifra, así no sabemos, pero son dos quincenas que no nos han pagado y el aguinaldo. ¿A 53? Sí, a 53 elementos. ¿Cuánto tiempo ya llevan así? Ahorita ya llevan, estaban haciendo un paro, no es un paro, es un paro de labores allí en el municipio de Santa Lucía, ya llevan 23 días. Ok, y ahorita la manifestación aquí es para... Es para exigir una audiencia o pedir una audiencia más que nada con el señor gobernador para que se nos escuche, para que vean las necesidades que estamos pasando nosotros como mujeres y hijos de policía. ¿Cuáles son? De hecho no tenemos, no tenemos ni para comer ahorita. Ya la verdad, todos nuestros ahoritos que teníamos ya se agotaron. Ahorita ya necesitamos que nos paguen porque no vemos de dónde. Ya viene Navidad, nuestros hijos quieren, aunque sea un regalito pequeño, ¿y de dónde se los vamos a dar si no los tenemos? Oye, y vemos que están exhibiendo uniformes. Y así como ven los uniformes, así están, así están laborando. Miren, no me van a dejar mentir, ellos son policías de aquí del municipio de Santa Lucía, y miren cómo están. Miren, no tienen, en chanclas andan, ¿usted cree que es algo justo para el municipio de Santa Lucía que así estén trabajando? Miren, no tienen, los pantalones ya están bien rotos, las playeras están descoloridas. Si ustedes les pueden tomar fotos, ahí están los logotipos que no estamos mintiendo, son del municipio de Santa Lucía, no estamos viniendo de otro lado a querer escudarnos. Es el gobierno de Omar Blas, el que está ahorita aquí en este municipio. Ellos son, ellos responsables. Sí, a otros responsables. A licenciado, a el, nosotros nos están diciendo que el que tiene dinero es el señor Edgar, Edgar Armando Ortiz, es el que tiene el dinero y no quiere pagar, entonces no entiendo. Él es el, es el regidor de Hacienda. ¿A él y a quién más? A Omar Blas y a todos los ocho concejales que son del municipio de Santa Lucía, porque ahí no hubo ni presidente, son concejales los que están. Fabiola Peralta Ruiz. Claro que sí, amigos, que nos sigan a través de consulta, porque como ya hemos escuchado, la demanda que tienen los policías de Santa Lucía del Camino y sobre todo las esposas e hijos que se encuentran aquí frente al Palacio de Gobierno, dando su inconformidad ante la falta de pagos. Ese es el cambio que prometió Omar Blas y su gente. ¿Qué cambio hemos tenido? Al contrario, los años pasados hemos estado un poquito mejor, este gobierno sí nos fue bien mal. ¿Cómo puede ser posible que los policías no estén laborando con este uniforme? Es una vergüenza para el municipio de Santa Lucía. Por eso necesitamos que se... Gracias. Gracias. Gracias.